Y en las últimas horas el gobierno de los Emiratos Árabes hizo una importante donación al Hospital Universitario Erasmo Meos, esto con el fin de poder atender a todo el personal o a todas las personas que sean vacunadas contra el COVID-19. Las unidades de cuidados intermedio llegaron a fortalecer los puntos básicos de atención y el Hospital Erasmo Meos, lugares en Cúcuta donde se llevará a cabo el proceso de vacunación contra el COVID-19. Herramientas tecnológicas para el tema preventivo, para la atención inmediata de tantos pacientes que llegan con la sintomatología que se presenta por el COVID. Además del fortalecimiento de las unidades de cuidados intermedio, los organismos internacionales también entregaron dotaciones y elementos de bioseguridad para entrar a apoyar esta fase de la vacunación. Como lo es Emiratos Árabes Unidos, quedamos comprometidos a seguir asistiendo tanto a esta ciudad como a los 32 departamentos y 20 ciudades principales e intermedias. A esta entrega se le sumaron más de 66 mil tapabocas, los cuales se llevarán a los centros asistenciales para atención de pacientes de COVID-19 y la etapa de inmunización. Como dato de cierre en toda esta jornada de vacunación, se presume que a partir del 28 de febrero empiecen a llegar las vacunas que serán suministradas a los adultos mayores de 80 años. Nosotros seguiremos atentos a toda la información e incluso al Consejo de Seguridad que está adelantando el ministro de Defensa Nacional aquí en la capital de Norte de Santander. Desde Cúcuta para Oriente Noticias, Isa Armeneses, estamos informando.